Mauricio Ochtman es, sin duda alguna, uno de los actores más reconocidos de México. Él es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 6 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. Mauricio Ochtman es el esposo de Aislinn Derbez. El flechazo entre el actor y la hija del comediante Eugenio Derbez se dio mientras filmaban la cinta a la mala. Sin embargo, la carrera del actor no siempre fue así, pues en sus comienzos se las vio duras. Cuando Mauricio Ochtman tenía 8 años, comenzó a beber alcohol. Posteriormente, se vio involucrado en problemas de drogas que pudieron llevarlo a la ruina. Afortunadamente, esto no fue así y Mauricio Ochtman logró salir adelante. Uno de los hechos que lo ayudó a vencer las adversidades fue el nacimiento de su primera hija, así como el apoyo de un ser querido. Eran un par de chelas y después era la botella de algo más fuerte, hasta que llega la cocaína y la marihuana. Era un camino de muerte y sentía que tenía que parar, pero no podía. Mauricio Ochtman también habló sobre los pensamientos suicidas que alguna vez tuvo y detalló que muchas veces las personas piensan que terminar con todo sería lo mejor, pero no es así. Lo mejor es entrarle a la vida y pensar que algún día se va a acabar. Agarrar mi vida y abrazarla lo hice al entrarle con todo. Mauricio Ochtman también trabajó con televisión azteca en la telenovela Azul Tequila, donde logró conseguir el papel protagónico de la historia. Lo cierto es que, a pesar de haber grabado varios melodramas con la televisora de la Jusco, los ejecutivos se negaron a renovarle el contrato, además de que no querían que buscara oportunidad en otros lugares. Mauricio Ochtman manifestó que está dispuesto a trabajar en diferentes proyectos, pero que sean interesantes y que aporten a su carrera artística. En la actualidad, Mauricio Ochtman está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, además de que ahora prefiere estar en México, para pasar más tiempo con su hija. ¿Qué opina sobre Mauricio Ochtman? Mauricio Ochtman. Mauricio Ochtman.